Este año los alumnos, nosotros en el A.S. del Colegio Matocazo San José, damos continuidad a otras miradas con el proyecto en el su lado, educando en igualdad con los estereótipos del género. El proyecto se llevó a cabo desde la simulatura de inglés y es por eso que compañera Lucia va a traducirnos la parte de lo trabajado y aprendido este camino. El proyecto implica en la ciencia de los consumidores contra los estereótipos. Esa es la idea de la lucha contra los estereótipos sociales, estereótipos que pueden causar un tratamiento de igualdad o un malo debido a una persona que se genera entre hombres o mujeres. Es dividido en cuatro diferentes estrellas, clandestin, escuelas, laboral y salud. Así es, este proyecto está fechado para educar, concienciar y luchar contra los beneficios sociales o estereótipos que conllevan un tratamiento justo y desigual en función del género o de la persona, bien sea hombre o mujer. Se divide en cuatro etapas, aula, colegio, barrio y ciudad. En las etapas de la primera y segunda, en la escuela de la primera y segunda, en la primera y segunda fase, la de clase y colegio, llevamos a cabo una campaña de concienciación entre los alumnos de primaria y secundaria, explicando qué son los estereótipos del género y cómo identificarlos. Pedimos a nuestros compañeros que reflexionasen y identificasen algunas situaciones estereotipadas vividas. Y lo compartimos escribiendo una tarjeta en el buzón violista. Luego, a través de mesas de mediadores conformadas por nosotros, daríamos apoyo o consejo a los diferentes problemas planteados, siempre bajo la supervisión de nuestros profesores. En el 15 de mayo, en el 1 de mayo, nos presentamos nuestro proyecto a la vecindad. Fue una sesión intensa en la que estuvimos encorajados a mantener muchos mensajes de apoyo y felicitaciones por el trabajo. Ciencias estereotipas y violencia no son problemas de la antigüedad, pero todavía están presentes en nuestra sociedad, y así somos of the same silence. El pasado 15 de mayo, presidente del Centro Comercial Los Tresos, presentamos al base nuestro proyecto en una jornada muy emotiva, intensa y ofrecedora, en la que recibimos el apoyo de nuestros vecinos. Así como constatamos que los estereotipos del género y la violencia del género no son un problema del pasado, sino que son muy presentes en nuestra sociedad. Varios vecinos, principalmente mujeres, compartieron con nosotros sus experiencias personales, a veces traumáticas y violentas, a través del buzo violento. Pero, lamentablemente, no pudimos dar una respuesta en todas, ya que la mayoría decidió hacerlo de forma alta. Si nos permiten, les mostraremos algunos de los estereotipos del género más enraizados en nuestra sociedad contra los que queremos escuchar. Personalidad De personalidad, se espera que las mujeres sean comprensivas, complacientes y emocionales, mientras que de las hombres se espera que sean seguros de sí mismos, de sus objetivos e intemperamentales. Físicamente se espera que las mujeres sean protegidas y bonitas, que siempre vayan protegidas, mientras que de los hombres se espera que se hagan dos fuertes y protectores. En el ámbito doméstico, se espera que las mujeres sean protegidas y dadas, de niños y de mayores, que cocinen bienes, mientras que de los hombres se espera que sean matando de las cigarras, que reparen las cosas de la casa o sin parte del coche. En el ámbito profesional, la gente tiene que asumir que profesores, enfermeras, tienen que ser mujeres, y que científicos, pilotos o médicos, tienen que ser hombres, y no es así. Gracias. Gracias. Gracias.